10.3 Esto no es una entrevista Es una barricada Tiene que ser un veneno fino Tiene que ser algo muy especial Que no es veneno simultáneamente andador Ni al receptor Bueno, en la primera barricada de este año y de este programa Estamos con un queridísimo amigo No se puede ocultar nuestra amistad Tampoco va a interferir que hagamos una barricada como debe ser Él no necesita presentación Es Ubaldo Albarracín Sánchez Él ha sido rector de la Universidad Mayor de San Andrés Recién ha dejado el cargo Ha estado dos periodos seguidos allí Es un hombre que sabe dejar lugares de poder Ha sido también defensor del pueblo en una etapa muy difícil Desde el 2003 al 2008 Todo el tema de Pando El tema de porvenir Le tocó cuando él era defensor del pueblo Y ahora está en Conade Quiero empezar esta barricada manifestando mi solidaridad El dolor que hemos sentido cuando su casa ha sido incendiada Por completo No se podía salvar absolutamente nada Justamente en los días de mayor pánico De mayor terror Que se ha Digamos con la que se ha insuflado a la sociedad boliviana Y nos ha dolido mucho ese evento, Waldo No te lo he podido decir personalmente Pero lo he escrito en varios artículos que me ha tocado a mí cubrir Primero, ¿cómo estás? Tranquilo Siempre con ganas de seguir peleando Yo creo que los peripecias que uno pasa Yo siempre les llamo gafes del oficio Y podemos caernos un día, dos días Pero mientras existan un conjunto de tareas que cumplir Y tantas injusticias contra que luchar Uno tiene la obligación de estar bien O sea, alguien dijo El pesimismo es un derecho Pero el optimismo es una obligación En esa lógica hay que seguir actuando Waldo, ¿en qué situación está la investigación De los responsables O las responsables Del incendio de tu casa? Camina muy lento Como toda la justicia boliviana De cerca de 400, 500 personas que fueron a mi casa Hay un solo detenido Y ni siquiera por eficiencia policial Sino porque esa persona hizo caer Su cédula de identidad Al momento de participar De los hechos delictivos Y obviamente eso lo incriminaba directamente ¿Hay una investigación abierta? Hay una investigación abierta ¿Cuántos investigadores tienes? Tengo un investigador Hay un fiscal también asignado al caso Pero es bien complejo Es difícil Es un vía cruces, ¿no? No veo voluntad política En las instancias precisamente políticas Que en otros casos Han promovido detenciones inmediatas Bueno, pero En todo caso Yo sé que esto Solo va a depender De la voluntad que yo ponga Mi familia Y lo que sí te quiero decir Es que no me impulsa Ningún afán de vinganza No, está claro Pero sí de justicia No, pero obvio Es decir, no te pueden venir a quemar tu casa Nosotras estuvimos en guardia En esas mismas noches Aquí en la Virgen de los Deseos Con nuestros extinguidores de incendios Porque imagínense Si a nosotros nos llegaban a quemar esto ¿Cuándo te recuperas? Es muy duro Hay un impacto En, digamos Patrimonial En cuanto a que esto es el esfuerzo Pero también un impacto psicológico Waldo Sin embargo La casa de Carlos Mesa Fue resguardada por policías La casa del alcalde Luis Revilla Fue resguardada por policías Hubo un despliegue policial Impresionante Para resguardar El Tribunal Supremo Electoral Porque nosotras somos aledañas Al Tribunal Supremo Electoral Y lo vimos Personalmente Creo que La quema de tu casa El estado en el cual están las investigaciones Siendo que tenemos un ministro de gobierno Que sale 10 veces al día En los medios Persecutorio Prácticamente una fotocopia De Del ministro de gobierno De De García Mesa Muestra pues Que probablemente no hayan sido los del MAS Los que hayan quemado tu casa ¿Por qué tú has hecho esas aseveraciones? Porque De toda la información que tengo Podríamos llamarle fidedigna Por ejemplo Hay personas que Si bien físicamente no estuvieron Pero Ellos ya habían planificado El caso de Jesús Vera Por ejemplo Y otros dirigentes Yo sé que Evo siempre me lo ha tenido jurada Es una persona muy vengativa Pero ahora Ahí es donde Concuerdo contigo Se supone que Todos deberíamos Recibir la misma protección Sin discriminación El problema es que Mi persona Siempre ha sido vista Como enemiga del estado Me refiero De la autoridad pública De los políticos En diferentes Gestiones de gobierno Y entonces Así como el GONI Alguna vez Con Sánchez Me hizo secuestrar El Evo Me ha tratado de hacer matar Exactamente el 21 de octubre El lunes Cuando una persona Vino con un fierro Y me plantó la cabeza Pero Waldo querido A ver Realmente no haremos Una confusión Son momentos muy difíciles Para el país Y se necesita Un poco de claridad O sea Un poco de claridad Te propongo que Pasemos A pesar de toda la solidaridad Y el cariño Volquemos la página Del tema de tu casa Básicamente yo creo Que Bolivia No ha logrado Hasta ahora Estamos a mediados De enero Una clarificación De que realmente Ha sucedido En el país Que realmente Ha sucedido En este país Waldo Que es lo que Así en pocas palabras En síntesis Que dirías tu Que ha sucedido En este país Primero que Yo No he aceptado La tesis del golpe De estado Y no porque Los que están gobernando Tengan una vocación Golpista Si no Tienen vocación Golpista No No he No he Meditado mucho Sobre si tiene O no tiene A lo que me refiero Pero dudas O sea Podrían tener Vocación golpista No tengo por qué ¿Cómo se dice? Meter las manos Al fuego por ellos ¿No? A lo que yo me voy Es que Quien fue El causante De este vacío De poder Fue el propio Evo Morales ¿Me entiendes? Porque él La historia la conoces Él renunció Todo ese Todo ese aspecto Fue público Él mismo Dejó sin efecto Las elecciones Tras el informe La OEA Entonces Y creo que Su estrategia Era más bien Renunciar Dejar el vacío Porque no solo fue él Sino toda su gente Porque él podía haber Renunciado Y dejarle El mando A otra militancia Del más Sabiendo que Eso era posible La sucesión Constitucional No lo hicieron Y tengo la impresión De que La idea era Generar ese vacío Ese caos Para que Evo vuelva Como un héroe Un poco Pero Esos cálculos No se dio Exactamente Como ellos Habían Pero Waldo Yo te voy a pedir Una cosa No sé si Me la vas a conceder O no Yo creo que Tú tienes Información Que la sociedad No tiene Y que la sociedad Merece Tener Mira Porque Tú has estado Demasiado cerca De Camacho Y demasiado cerca De todos esos señores Yo te cuestiono Eso Te lo he cuestionado Siempre Punto uno ¿Me puedes explicar Cómo es posible Que haya sido Tuto Quiroga Un hombre Marginal En la política Boliviana Un perdedor El vicepresidente De Banzer Banzer Que intervino En la universidad Donde tú eras Estudiante Echango El que haya Activado Los permisos Para que Evo Morales Huya del país Porque él mismo Ha dado ese testimonio Él tenía Llamada directa Con los militares Con los de la fuerza aérea Y con todos ¿Me puedes explicar eso? A ver Por eso te digo El Se genera el vacío De poder Porque Evo renuncia Se produce La ascensión De doña Janine Áñez Era lo que No exactamente A 100 puntos Pero lo que más Se aproximaba A un procedimiento Constitucional No No Tú estás Yendo Al momento Que te conviene ¿Cuál Tiene que ser la opción? Segundo Tú estás Yendo Al momento Que te conviene Primero Antes de que Evo Se vaya Hay Motín policial Si Es un motín policial Motivado Por las condiciones Porque lo han dicho Las esposas De los policías Les han prometido De todo Y ha billeteado Camacho A los altos mandos Policiales Si o no Es que eso A mi no me consta Que la billeta A ver Pero separaremos Pero Waldo Tú conoces a la policía Mejor que yo Y la policía Te respeta a ti Porque yo lo he visto Con mis ojos Si mamita Pero en detalle ¿Por qué Se amotina a la policía? Según tú Dame tres razones El hecho De que te diga Que no me consta No quiere decir Que yo tenga un buen concepto ¿Dónde estabas tú? Cuando Cuando Camacho Entra al palacio Con la biblia Yo fuera No fuera No en el palacio Ni fuera del palacio Ni siquiera en la plaza Yo estaba en la universidad Entonces ¿Por qué nosotros? Porque eso es lo que tú Tienes que aprender A diferenciar Porque Mientras No quiero aprender A diferenciar Tú le debes Explicaciones a este país Waldo Y eres un hombre Valioso Que te apreciamos Le debes Explicaciones a este país Y te he invitado Para que las des Muy bien Por eso Es que es una No te se preguntan Es una forma de expresarme Si tú quieres Tú has debido De advertir Que el día Que la señora Yanina Áñez Sale al palacio Estaba flanqueada Por dos personas Además de otros Estaban ahí El señor Pumari Y el señor Cabacho Seguramente Eso coincide Después con una Distribución De cotas de poder Ministerios Todo bien ¿Es verdad? Tú no vas a ver Una sola persona De CONADE En esos No, pero Waldo No te vayas allí Estamos tratando De explicarle al país Y de O sea Es duro Para un país No saber Lo que ha sucedido En su propio país Ya Se ha generado Una confusión Y yo quiero Yo sé que tú has sido Uno de los protagonistas Principales Y además Una víctima De esos hechos Pero además Juegan pues con tu Juegan con tu Primero, el motín policial ¿Por qué se ha producido? A ver, yo ¿Cuál es mi lectura? La policía No es la primera vez Que se amotina No, claro ¿No es cierto? Lo hace en 2003 Tú conoces la historia Y acá lo hace Yo asumo Que ha habido Un cúmulo de actitudes De descontento De la policía Frente al gobierno del MAS Incluso Me lo dijo un policía El otro día Se sentían Muy discriminados En relación al trato Que le daba A las fuerzas armadas Por favor Tienen Tienen una especie De plataforma De puntos Que alguien les ha prometido ¿Camacho les ha prometido O tú les has prometido? Yo no tenía Ni siquiera contacto Con ellos Así que no tiene sentido ¿Por qué queman Los policías La huipala? No, es que estamos Tratando de recuperar Los hechos O sea Te lavas las manos Sobre el motín policial Y sobre las reivindicaciones Que tiene Ese motín policial Que son 100% De jubilación Trato igualitario A los militares Y retorno Del CEGIP A sus manos Eso es muy grave Eso es muy grave Eso es parte De su demanda Es parte De su demanda Bueno Yo no sé pues Quien les ha prometido Y quien les ha pagado Yo Claro A mi no me consta Pero yo me atrevo A firmar aquí Que los altos mandos Policiales Se mueven con plata Seguramente Pero Y que Camacho Les ha sobornado Eso es probable Pero que tiene que ver Con nuestra actuación Eso Tiene mucho que ver Porque todo Se ha estado legitimando Sí Pállamos a los militares Por eso yo te decía ¿Por qué se amotinan Los militares? Pero déjame aclarar Es evidente Y lo hicimos De muy buena leche En algún momento Con ADE Coordina No solo con el Comité Pro Santa Cruz Coordina con un conjunto De entidades En el momento Y por eso hace rato Cuando conversamos Con otro tema Te dije Fue la última vez Que lo vi Al señor Camacho Vamos a ir a tu relación Con Camacho Después Pero estamos tratando De recuperar Los hechos Waldo ¿Por qué se amotina O se insubordina No sé el término Los militares? ¿Los militares? Sí Yo no sé si se insubordina Porque los militares Hasta último momento No se animaban Ni siquiera Salían a las calles Si la ciudadanía Estaba en absoluta Indefensión Porque la policía Estaba ahí Acuartelada No sé qué nombre Ponerle ahí No es cierto No salía Amotinado Lo que quieras Y los militares Tampoco Fue en el momento En que las huestes Del MAS Hicieron lo que les dio La gana No se puede hablar De las huestes Del MAS Basta de usar Esos términos Basta de usar Esos términos Huestes ¿Qué quieres que diga? A ver ¿Qué utilizarías tú? Tú que Pues se desató La violencia En muchos sentidos La gente Reaccionó contra la policía No La gente reaccionó Contra la policía De diferentes maneras Y fundado En un legítimo Derecho De defenderse Contra La represión policial No se puede decir Huestes del MAS Porque no tienes Tampoco la prueba De que sea Huestes del MAS Escúchame No, no Escúchame Te pido que no uses La palabra Huestes del MAS Lo que tú quieres Pero escúchame A mi casa A mi casa Se han entrado masistas Y delincuentes Contratados por Eros Morales Y eso tú no me puedes decir Que Que estoy Fallando Yo creo que Quemar tu casa Le beneficiaba más A la derecha Que al MAS No sé pues Pero escúchame Yo sí sé Hasta ahora no tengo Una sola información Que me lleve a ese lado Ese gobierno Con el que Tú has promocionado Es el gobierno Que no está investigando Lo que ha sucedido Con tu casa Pero esa Retardación de justicia Es un problema estructural En este país No solamente Si a ti te parece normal Porque Se han movido Con un montón de delitos Han protegido Un montón de casas Pero resulta que Porque fui discriminado Porque fui discriminado Por tus propios aliados Yo no sé si son mis aliados Sabes que Una alianza Es cuando uno hace Un pacto político Bueno Volveremos a lo que ha pasado En el país Entonces antes Antes que Evo se vaya Se insubordinaron Los militares Aunque no salieron A las calles Se insubordinaron Porque no salieron En defensa de Evo Por ejemplo No hubo enfrentamiento Militares policías Al mismo tiempo El comandante Calimán Le pone la banda presidencial A Yanine Áñez Esa es la prueba Más clara Más clara De que esto No es constitucional Aquí tendría que haberle puesto El comandante No tiene nada que hacer ahí La solución era Convocar a todo el Congreso La solución era Convocar a todo el Congreso Como se hizo el 2003 El 2003 Se convocó a todo el Congreso Se leyó la renuncia De Sánchez de Lozada Y el Congreso Posesionó a Carlos Mesa Ese momento Carlos Mesa se convirtió En un presidente legítimo Transitorio Claro Ahora Tú Estabas ahí Se podía Decir Bueno Señores policías Militares Señores camachos Y todos los demás Se requiere una sucesión Congresal Se convoca Al Congreso Eso era democracia Waldo Eso era democracia En vez Los militares Lo invitan a renunciar A A A A Evo Morales Y le ponen su banda Presidencial A Janine ¿Tú crees que no han cobrado Por eso? No sé pues Pero No descarto eso ¿Tú estabas ahí? No Pues porque tengo que estar Es que lo que pasa es que tú estás incurriendo en un esor Metes en una sola bolsa a todos Y eso no es bueno No te estoy preguntando hermano Te estoy preguntando además como hermano Porque yo te quiero Te aprecio Y sé Que has hecho muchas cosas Como para que ahora las tarres Todas las has hecho Está bien Pero es que hay un detalle aquí Nosotros reconocemos Y digo nosotros porque fue una actitud colectiva Que en determinado momento De muy buena fe Hicimos acciones conjuntas Con un conjunto de entidades Y entre ellas el comité civil En el momento En que nos percatamos Que había algo más Que una lucha sana por la democracia Marcamos distancia Lo dijimos públicamente Y ahí quedó Por eso es que Lo que tú en ese rato no me dejabas hablar Es que Cuando se produce La salida al balcón de doña Janine Flanqueada ella por los cívicos Algunos cívicos Potosí, Santa Cruz Concretamente Eso claro Deriva en distribución de peras En fin En eso ya no estábamos nosotros Porque no nos corresponde Nuestra actividad Sigue en defensa de los derechos humanos Si no nos verías candidatando Vamos a ver No, Waldo Vamos a ir Vamos a ir a recuperar Absolutamente Todos los hechos En el orden Janine Áñez Debió ser Posesionada Por el Congreso ¿Qué piensas tú de eso? Eso era lo ideal Eso era lo ideal Pero hay un detalle Tú no estás contando con la mala leche del MAS ¿Y por qué te digo mala leche? Primero porque el señor Evo Morales No renuncia solo Porque hubiese sido lo ideal Vamos a partir del criterio ¿Y entonces por qué aparece Eva Copa? ¿Por qué Eva Copa logra convocar al Congreso? ¿Y por qué logra posesionarse como Presidenta? ¿Y por qué? Ah, pero eso es después Eso es después Eso es después Con lo cual Pero ella demuestra Que por lo tanto Esa vía existía Y era mentira Sí, pero esa es una opción posterior Varía Porque lo que pasó es Lo ideal hubiese sido lo que tú has dicho Que el presidente del Congreso Si el señor Álvaro García No hubiese renunciado con Eva Morales A él le correspondía En la sucesión constitucional Tú lo sabes ¿No es cierto? Él convocar al Congreso Que se lea la carta del señor Evo Morales Eso era lo ideal Y por ahí él por lealtad a Eva Vamos a partir de eso ¿A quién le correspondía convocar al Congreso? A la señora Salvatierra ¿No es cierto? La presidenta del Senado Y si no era ella Lo correspondía al presidente de diputados Se me dio un apellido ahorita Bueno Ninguno de estos señores Muestra presencia en ese tiempo Lo que hace es asilarse Renunciar junto con Eva Y deja un vacío de poder, María Esa es la parte que tú no la estás tomando en cuenta Yo creo que la señora Yanina Enzo Es casi una presidenta circunstancial Pero no está actuando como tal Ahora, Waldo Eva Copa, digamos, aceptando lo que tú dices Pero yo no lo acepto Yo no lo acepto Porque se podía llamar congresista por congresista Decirle chunquito y palomita Te vamos a garantizar que vengas Que entres y que salgas Cuando hay buena leche No, 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 Waldo Es que no es un problema de buena leche Es un problema de historia Es un problema de respeto Es un problema de país Nos estamos jugando el país Ustedes le han entregado una carta blanca A una señora que ha cobrado Yo quiero decir aquí públicamente Yanine Áñez Que juega a ser la valiente Ha dicho Señores, esto cuesta mucha plata Porque es arriesgar la vida Me pagan para que yo sea La pantalla de esto Tú dices, no sé No me consta Es que es tan fácil No, a mí tampoco me consta Pero yo lo sé Porque es grave lo que está pasando Usted le ha entregado la carta blanca A Tutu Quiroga Waldo Este es el gobierno ¿Quién está gobernando Bolivia? Según tú Formalmente Yanine Áñez Ya ¿Y extraformalmente? Un grupo de políticos Entre los que puede estar este señor Tutu Quiroga ¿Y quién más? Su gente Los que han sacado un porcentaje bien bajo en las elecciones Y que han resultado premiados con esto ¿Y esto es un gobierno democrático? No, es un gobierno Es un gobierno de transición ¿Y por qué este gobierno Tiene más legitimidad que los masistas? ¿Por qué va a tener Que tenían dos tercios? ¿Por qué va a tener más legitimidad? No tiene Nadie Pero es lo que tú estás diciendo No, no, no Lo que te estoy diciendo es Los dos tercios del MAS ¿No es cierto? No eran para hacer lo que les da la gana Y tú has criticado varias veces eso Pero por eso, Waldo Los dos tercios del MAS Pero Eva Copa te está mostrando otra presencia Miren, la señora Eva Copa En mi opinión Ha tenido algunas actitudes acertadas Ha generado ciertos espacios Eva Copa es fabulosa Entonces está bien Eva Copa es fabulosa Es la compañera alteña Es la compañera esforzada Es la compañera silenciada Es la compañera valiente Ya, pero era una clandestinizada Dentro del próximo MAS Exactamente Pero ella no lo oculta eso Pero si no se daba esta circunstancia Eva Copa hubiese seguido Siendo una persona ignorada Sepultada Sepultada Waldo, ¿Cómo es posible que tú Ex defensor del pueblo Pero no porque te hayan dado ese título Tú has sido defensor de los derechos humanos Toda tu vida Eres un hombre que Que los podría recitar Dormido ¿Cómo es posible que tú Pidas el cierre del congreso Para darle más carta blanca A Tuto Quiroga ¿Me puedes explicar eso? Ya, puedo explicar Y te agradezco la pregunta Lo que hemos hecho nosotros es Ver la constitución Y ahí señala expresamente Que el mandato de diputados y senadores Es de Cinco años Y exactamente el mandato de estas personas Independientemente de quienes sean Acá no distingo masistas Los masistas Todos Se cumple creo que el 22 de febrero El mandato En ese razonamiento El mandato de Evo Morales Se cumplía el 22 de enero Sí, pero pues Nadie lo ha votado Evo Morales Claro que lo ha votado Está bien O sea, Evo Morales No es ninguna víctima Pero bueno Pero en ese mismo espíritu El mandato de Yanine Áñez Que es con el que está ahí Se cumple el 22 de enero Ahí permíteme disentir Me permites 30 segundos Alguna gente también me dijo Lo que tú estás planteando ¿Cuál es el razonamiento Que tengo sobre ella? El momento en que Yanine Áñez Con todos los cuestionamientos Que tú haces Que los respetos Se convierte en presidenta Deja de ser senadora Porque no puede estar montada En dos caballos Y entonces A título de señora bonita Del No, no, no Del Beni De señorita Beni La estamos poniendo de presidenta Es que no es un problema De que sea bonita O otra cosa Lo que estoy diciendo Pero ¿Cuál es el título En el cual se asienta su autoridad? ¿En qué senadora? La sucesión constitucional María Bueno, pero por lo tanto La sucesión constitucional Como senadora Que formaba parte Como suplente De la directiva Porque no era La quinta rueda del carro Ya en Yanine Áñez No era ni la tuerca del carro Acordate A ver En la anterior constitución No era ni la tuerca del carro Por eso mamita Pero ese no es el problema María Escúchame El día Que Don Eduardo Rodríguez Belcé Siendo presidente De la Corte Suprema de Justicia Se convierte En presidente De la República De Bolivia Ya deja de ser magistrado De la Corte Suprema de Justicia Bueno, pero Waldo Es exactamente lo mismo Es la siguiente ¿Cómo puedes? Sabiendo que el gobierno De Yanine Áñez Es Alí Babá Y los 40 ladrones Que están ejecutivos De Amazonas Manejando Que están Gerentes De Camacho Manejando Empresas Es lo que tienes que cuestionar Es un gobierno De ladrones Y es un gobierno De Persecutores Y violadores De los derechos humanos Y quieres que ese gobierno Funcione sin Congreso No, no, no Pero eso es un ratito Entonces Explícamelo Waldo Y sus instancias legislativas Ya no va a haber eso Entonces Si con mi propio argumento Mira Te va a parecer Que me estoy contradiciendo Si con mi propio argumento Los dejamos Sin mandato A todos ellos ¿Me entiendes? Se produce tal caos En Bolivia Tal caos Que no va a haber Ni alcaldes Nada Es por eso Que tengo entendido Que se ha hecho Una consulta Al Tribunal Constitucional Eva Copa Nuevamente Esa persona Esa joven De 32 años Salteña Ya Ha consensuado Una ley Ya Para la prórroga De todas las autoridades Del país Aquí lo que yo Te estoy cuestionando Waldo Es porque yo Te he escuchado Y he dicho No lo puedo creer No he dicho Que se cierra El Congreso No, no, no Es que no he dicho Que se cierra Me estás haciendo decir Algo que exactamente No dije Y lo asumo Mirándote de frente Lo dije Pero Acto seguido Dijimos Que así como se cumple El mandato de ellos Hay este otro problema De modo que El Tribunal Perdón El Tribunal Constitucional Tiene que allanar La consulta en global ¿Me entiendes? Y si Dice Ese tribunal Que Por un interés Mayor Superlativo Deberá ampliarse Tenemos que respetar Esa decisión Por supuesto Que tenemos que respetar Pero aquí estamos Para hablar Tenemos que respetar Pero Waldo Albarra Sin hoy Incluso entrando Te ha interceptado Un medio de comunicación Tienes un espacio De palabra Que te lo has ganado Siempre Nadie va a decir ¿Por qué diablos? ¿Tú quieres que se cierre El Congreso? Estás loco ¿Qué pasó? Si de algo Si de algo tengo que autocriticarme Porque no tengo ningún problema en eso Es de no haber sido claro En mi posición De repente Eso ha generado Un malentendido Es evidente Que dije Que hay Estos plazos Perentorios Que te da la Constitución Pero también lo dije En la otra parte Y yo Los reconozco En este momento Así Mirándote Porque Si incluso Tuviera en algún momento Que aclarar Más allá Por lo que estamos conversando Hay que hacerlo Porque es un problema Más grande Ahorita Es mucho más grande Porque te imaginas Que nos quedemos Sin alcaldes Sin consejos Finalmente Sin Congreso Etcétera Lo asumo Lo asumo De repente En mi inicial declaración He sido demasiado Constitucionalista Legalista Pero No he sopesado Este problema Más grande Ahora Waldo querido Lamentablemente A nosotras Se nos acabó La asamblea permanente De derechos humanos A través de Verónica Sánchez A quien reconocemos Y valoramos muchísimo Elaboraba Una vez al año Un informe De derechos humanos De el año Y nosotros Lo publicábamos Tipo panfletito Y lo vendíamos En las alacitas Los muertos De Evo Morales Que los hay El del año pasado Principalmente Jonathan Quispe Pero también Muertos en la asunta Muertos en De los cooperativistas Mineros Esos tres escenarios De muerte Ha habido El año pasado De parte del gobierno De Evo Morales Muertes por las cuales El ministro El ex ministro Carlos Romero Debería ser citado A declarar Por esas muertes Waldo ¿Por qué La asamblea permanente De derechos humanos Y el CONADE Y tú No dicen Nada De las personas Asesinadas En Sencata Y en Sacaba A ver No es que no hemos Dicho nada Es probable Que no hayamos Sido muy explícitos Pero personalmente Recuerdo que he dicho En reiteradas oportunidades Que no hay muerte buena Ni muerte mala Para no empezar A discriminar Dependiendo Quien sea el autor O por presunto autor De esa muerte Pero Se ha dicho Con claridad Que todos estos casos No solo pues Sencata Y Sacaba Que mencionas En general Porque han habido Muertos ¿Cuáles son los eventos Que quieres mencionar? Sacaba Sencata ¿Qué más? Sacaba Sencata ¿Son los únicos muertos? No hay dos Que además Ya hay Ya hay preso Ya hay todo En Santa Cruz Del tiempo Montero Todo eso Pero por ejemplo Te pongo un caso emblemático Don Julio Llanos Víctima de las dictaduras Años y años Frente al Ministerio de Justicia Sí, sí, sí Lo tengo presente Ahí Si bien Específicamente Con nombre y apellido No hay Pero quieres Eran No te gusta la palabra La voy a cambiar Los grupos afines al más Han venido Lo han golpeado Despiadadamente Los izquierdices Entre comillas Y después se nos ha muerto El compañero Lo que yo quiero que me digas Es ¿Cuáles son las gestiones Que el CONAVE O tú O la Asamblea Permanente De Derechos Humanos Está haciendo Por las personas Asesinadas En Sencata Colomi Sacaba El compañero Este en el Prado Que fue golpeado Y la muerte Fue consecuencia De esa golpiza Efectivamente Y otras Violaciones Porque lo que ha pasado Con tu casa También es violación A los derechos humanos No solamente un problema De propiedad privada Y el caso de Casimir Alema También Entonces Eso lo hemos reclamado Ahora ¿Qué están haciendo? Concreto ¿Qué están haciendo? Uno, dos, tres Hemos presentado Una nota Al Ministerio Público No nota periodística ¿Me entiendes? Formal Al Ministerio Público Exigiendo la investigación De todos estos casos Espesamente Pero Como te digo El desinlace Es el mismo Tanto el Ministerio Público Como la Policía Actúan discrecionalmente O en función De la instancia Actúan Como estábamos antes Así es Ahora De todas maneras Yo asumo Porque La idea no es asumir Una actitud pilatuna ¿No? Sino que De todas maneras Tu reflexión Yo la asumo Como una crítica Y lo que nos está mostrando Que probablemente No hemos sido tan contundentes Y lo acepto Y me comprometo A subsanar Pero Waldo Vayamos a esto Acabo de leer Para mi público La ley de garantías Que ha sido tratada En el Senado La está impulsando Eva Coppa Va a ser aprobada Seguramente Por diputados Eva Coppa Ha lanzado Con mucha Fuerza Diciendo No la promulga Yanine Áñez La voy a promulgar yo ¿Cuáles son tus Objeciones Contra esa ley? Ya ¿Quieres que te diga La verdad? Sí He leído artículo Por artículo Yo también Porque es cortita Pues ¿Sabes qué pienso? Que esta es una ley Promovida por gente Del MAS En función Del reclamo Que le ha hecho Su base Que le está diciendo No están haciendo nada Están en el parlamento No dictan Y nos están Reprimiendo Etcétera ¿Me entiendes? Es una forma de Satisfacer El reclamo De su gente Pero En términos efectivos Esa ley No te puedo decir Que es inofensiva Pero De todas maneras No No va a ser Como piensa La base Masista ¿Estás en contra o a favor De esa ley? Yo Indiferente Pero Waldo Mira El punto más importante Para mí Para mí Que tiene esa ley Es la siguiente Pararle el coche A Yanine Áñez ¿Por qué? Porque Yanine Áñez Ha lanzado un decreto Unilateral Diciendo Les pago 50 mil bolivianos Como si la vida Valiera eso Y Firman Al tiempo De recibir Ese dinero Firman Que no Van a presentar Cargos Ni instancia Nacional Ni instancia Internacional Si se han matado Entre ellos Y son las huestes Masistas Que han matado Gente Yanine Áñez No debería tener Ni miedo Ni debería figurar eso En vez Esta ley De Eva Copa Lo que dice es Ustedes pagan El resarcimiento Atienden A los heridos Y las heridas Sin chantaje estatal Sin chantaje gubernamental ¿Qué tienes en contra de eso? No, no Porque mañana Te pueden matar a ti Guadalupe ¿Sabes por qué? A mí no me preocupa Te voy a poner mi caso Con esa Con esa ley Suponiendo que hubiera Eficiencia En la fiscalía En la policía Ninguno de los Que han entrado A mi casa Va a poder Acogerse a esa ley ¿Me entiendes? No, claro Porque ha cometido Un delito Exacto A eso quiero llegar Por lo tanto No hay por qué Estar en contra De esa ley No Es una ley Que beneficia A las personas De sacaba Y desencata Y a mí me consta Que tienen problemas Para resolver La atención médica De los heridos Y las heridas Por eso Mira Mi opinión Es que más Más que un efecto Jurídico De esa ley Esa ley Tiene una motivación Política Claro ¿Ya? Legítima Y ahí va a ser Entonces Yo he conversado Con mucha gente Que me dice Hay que moverse Con toda la ley Mira les dije Es una ley Que Si se la mira Por donde quieren Mirar O sea Como si fuera un engendro ¿No? No va a surtir Un efecto desnatural En los hechos No es una ley De impunidad Como se la quiere ver Para nada Para nada Entonces Por eso te digo Para mí Es simplemente Una norma Que ha sido Definida En las instancias Políticas del MAS Para evitar Que su gente Le siga cuestionando Porque evidentemente Dentro de las propias bases Masistas Ha habido mucho cuestionamiento A sus instancias Legislativas Yo creo que es una ley Que responde al hecho De que va Copa de Salteña Y La gente de Sencata Ha solicitado Ante La presidenta del Senado Alteña Que impulses Ahora no te olvides algo ¿No? Que esta Esta ley No es tan unilateral Como se la ve Sino que ha sido De alguna manera Consensuada Incluso con Con Alguien agente De la iglesia Yo quisiera preguntarte Esto Waldo ¿Cuál sería tu opinión Si Janine Áñez Se niega a promulgar Esta ley? Si Bueno Hay un procedimiento jurídico Que no es ninguna novedad Janine Áñez Tiene dos opciones Una Consultar al Tribunal Constitucional ¿No? Y otra No promulgar Pero si no promulga La misma constitución Prevé Un plazo de 10 días Si no lo hace Por procedimiento Claro Pero digamos Si Janine Áñez Se niega a promulgar Esta ley Para mí Ratifica Su carácter fascista Su carácter persecutorio Y violatorio De los derechos humanos Es que hay diferentes Janine Áñez Quiere entregar El dinero A las personas asesinadas Y que firmen El derecho De matar Del estado Y de su gobierno Es que tienes que ver Que hay una cantidad Importante de gente Que tiene Otra percepción Sobre esta ley Y que cree Que esta ley Tiene el objetivo De dar impunidad A quienes Han generado Sí, pero esa es una desinformación Que se está generando Deliberadamente Por eso he leído Yo la ley Para la gente Escuchame La desinformación Va de ambos lados Porque tampoco Que la gente Del más Está aquí Desprotegida Aquí el único Que tiene derecho De informar Es el gobierno Ha vuelto a copar Absolutamente Todos los medios De comunicación ¿Quién tiene capacidad? Los opinadores públicos ¿Quién tiene capacidad Para armar personas? En este país Y regularmente Que no sea el más Bueno, mira Yo creo que Camacho Ha demostrado Ser un movimiento Paramilitar Y te lo digo Ahora quiero entrar A eso último Vamos a habilitar Hay gente que está llamando Que quiere intervenir Al 241-37-64 Pero solamente Si están en onda Porque si van a venir A preguntar Sobre los carnavales Tampoco tiene mucho sentido Estamos con Waldo Alvaracín Una persona Quien apreciamos Inmensamente Y que Con quien discrepamos También con mucha Con mucho respeto Waldo Entraremos al capítulo Camacho Ya No sé ni por dónde empezar No puedo creer Que haya sido Tu aliado No, pero no Porque tenga miedo Es que Es que mi indignación Es tan grande Que no sé por dónde empezar No puedo creer Que haya sido aliado De un fascista Con un huestes paramilitares De un hombre Negador De derechos humanos Mira Tania Vega Está en el teléfono Le daremos paso A la compañera Y después entramos Tania Buenos días Gracias por comunicarte Con nosotras ¿Desde dónde Nos estás llamando? De La Paz De la zona de Sopocachi Adelante con tu Cuestionamiento Pregunta Don Waldo Alvaracín Muchísimas gracias María Bueno Hace un momento Escuché en la entrevista Que Don Waldo Hablaba de un consenso Que se habría dado Para la promulgación Del decreto De Janina Áñez Indicando que ese consenso Habría sido con la iglesia Y bueno Al final pasaron a otra cosa Pero me parece importante Preguntarle ¿Qué opinión tiene él Y de la participación De la iglesia En el estado Y de todo lo que ha sucedido A partir de estas creencias De las ideologías religiosas? Muchísimas gracias Con qué Sí Porque yo Valoro En diferentes circunstancias La iglesia Ha intervenido Ayudando A Resolver problemas A través de la mediación Y entonces Lo hemos Hemos sido testigos De acuerdo Con Doña Ana María Romero Que en paz descanse Mi persona Y la iglesia En diversas coyunturas Hemos ayudado A usar tus ziles De sangre En este país Y si ahora Se está dando No tenemos por qué Pensar que está mal Lo que sí hay que Decirlo Es que durante el gobierno Del MAS Hubo un desprecio absoluto Por las entidades mediadoras Bueno yo Discrepo Yo creo que la iglesia católica Tiene que irse a los templos Pero es verdad Lo que dice Waldo Está María Álvarez Al teléfono Rápidamente No nos ha dado margen María Gracias por comunicarte Con nosotras Desde dónde Nos estás llamando Desde Chasquipampa Adelante Con tu pregunta Cuestionamiento Mire Primero Para empezar Yo soy una abuela Que ha tenido Que luchar Con las famosas Contra las famosas Pititas Que no me dejaban El libre tránsito O sea No me vengan Con el cuento De que fue Una marcha pacífica No señor Fue Un enfrentamiento Que tuvieron Con los sectores Más deprimidos Que vivimos Aquí en Chasquipampa Y la otra No pregunta Si no es razonamiento Que me hago Es que Lastimosamente La imagen Que da Don Waldo Alvaracín Es que como Don Camacho Está acostumbrado A comprar Personas Conciencias Y todo No quiero pensar Que él también Recibió Una cantidad Igual que Pumari Para Poder Hacer Una Defensa A ultranza De este Régimen Eso es todo Gracias María Un comentario Le agradezco A la compañera Sus criterios Quiero Para salvar Cualquier susceptibilidad De ella Que yo no soy Aliado del señor Camacho En determinado momento Junto con otras instituciones Hemos hecho Causa común Para la defensa De la democracia Pero en el momento En que estos dos Individuos Mostraron Su verdadera Afición Por el poder Y no por la democracia Les hemos puesto El freno Y públicamente Lo he hecho Yo les he dicho Que se abstengan De ser incluso Candidatos Así que ¿Por qué ese día No me dejaste Entregar la carta? Donde yo le decía A Camacho Que es un fascista Que es responsable De la quema De la chiquitanía Y que además Pero no me digas Que no te he dejado No me has dejado Todo ha servido De pantalla Para que Para que Camacho Huya del hotel Pero déjame contarte Porque ya no me has dejado Contar la historia Yo he salido Porque si yo te hubiese visto Y no hubiese querido apoyarte No me hubiese hecho ver contigo He salido Tú le has servido De pantalla Porque tú seguramente Lo has dicho a Camacho La María es mi amiga Pero déjame contar Un ratito Ya no Mira Está Julio César Sánchez Te dejo Le escucharemos a Julio Y luego quiero que me digas ¿Por qué no me has dejado Entregar la carta? Está Julio César Sánchez Julio César ¿De dónde nos estás llamando? Buenos días De La Paz ¿De qué lugar? Desde la ciudad Munaypata 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 Adelante con tu Pregunta Cuestionamiento Comentario Me parece interesante La ley de garantías Porque Hablar ya por redes sociales Es muy peligroso Ya te acusan de sedición Y terrorismo Por cualquier comentario No sabes si es del gobierno O una persona Inadaptada Aparte de eso Que Waldo Álvarez Es un abogado Que debería proteger A las personas Mediante el derecho Eso sería mi comentario Gracias Gracias Julio Tu comentario Waldo Y la respuesta ¿Por qué no me has dejado Entregar la carta? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con el compañero Julio Álvarez Creo ¿No? Y asumo con humildad Sus críticas Y además estoy dispuesto A conversar con él En cualquier momento Para que sepa exactamente En qué ando Y yo no tengo nada Que ver con el gobierno Pero bueno Vamos a dejar Antes de pasar Ninguna llamada Quiero que Waldo me cuente ¿Por qué no me dejó? Sí En el Hotel Casa Grande Cuando todavía Camacho No había hecho Las tropelías Que ha hecho Entregarle la carta Donde se denunciaba Su carácter fascista Waldo Primero Tienes que corregir Tu pregunta Porque tú estás diciendo ¿Por qué no te dejé? No es que Nunca yo no te dejé Cuando yo te vi ahí Yo estaba adentro Y te vi afuera ¿No? Y tú ya Mencionabas A vosotros Que querías entregar una carta Yo salí Voluntariamente ¿No? Recuerdo Y La gente incluso No nos dejaba En fin Hablar Etcétera Yo te dije Déjame hablar con Camacho Para que te reciba Entré Ya no lo volví a ver Más a Camacho Hasta Que se había ido directo A Villa Fátima Había un cabildo Algo así Había un cabildo A Decoca Donde tú lo has avalado Porque Camacho No podía entrar a Decoca Hasta Villa Fátima Sin el aval de Es que no es así No es así A ver Escúchame Por eso Yo volví al hotel Hablé con una De sus asistentes Y le dije Es una mala señal Para Camacho Que si él quiere Entregarle una carta Al presidente ¿Cómo no va a estar Dispuesto a recibir Una carta De una ciudadana? Dile eso La señora entró No salió más Y resulta que ellos Se fueron Entonces Camacho Se fueron Te burló a ti Sí Tú te burlaste de mí No me he burlado de ti Te has burlado de mí Hermano No tengo No tengo rencor Yo te quiero Yo soy una mujer ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me puedo exponer Burlarme sería Burlarme sería Que yo te hubiese mentido Burlarme sería Que yo De repente al verte afuera Para no involucrarme contigo No me hubiese hecho Ven, no sé Irme con ellos Directamente del hotel No, porque yo te tuve Yo, mira Me hice pegar Me arrastré Por el piso Por agarrarte Sí Y te dije textualmente Si ahora es así Waldo ¿Qué va a hacer después Cuando este hombre Tenga poder? Yo asumí mi responsabilidad Y me comprometí contigo Pero una cosa Escúchame María Una cosa es que tú Quieras hacer algo Y que no lo puedas hacer Por otro tipo de circunstancias Porque tú le has servido Como se llama De distracción De pantalla Para que él sea Porque yo me hubiera ido Al garaje A echar en el piso Para que me pasen encima Sin entregar la carne Yo ni sabía No, Waldo Tú me has distraído a mí Para que Camacho Se vaya al cabello Me voy a sacar los lentes Y te voy a mirar así fijo No es verdad Porque tú sabes La relación contigo Siempre ha sido sincera Honesta Y no es verdad Lo que estás diciendo Es susceptibilidad Pero lo que ha sucedido Mientras yo hablaba contigo Camacho salió escapando Sí Y yo no quería hablar contigo Yo quería hablar con Camacho Yo quería hablar con Camacho Yo quería enfrentar a Camacho Hay una cosa que yo te digo Yo soy una mujer Aunque nadie lo crea Normal y corriente ¿Qué quiere decir eso? Que si yo podía ver Que Camacho trabajaba Con paramilitares Que si yo podía ver Que Camacho es un fascista Que si yo podía ver Que Camacho es un negador De derechos humanos Que si yo podía ver Que Camacho es responsable De la quema De la chiquitanía Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Golpearon públicamente A nuestras compañeras Cuando él convocó A la asamblea De la cruceñidad Las manosearon Las pegaron Y tuvieron que salir Llorando Porque son chicas jóvenes Las chicas de Santa Cruz De mujeres creando Si yo podía ver todo eso ¿Por qué no lo podías ver tú? Porque yo no sé Lo que tú estás diciendo ahorita No, no, pero Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Del Comité Cívico Pro Santa Cruz Es Fegaza Cruz La Federación de Ganaderos A ver La Federación de Ganaderos Es quien se va a beneficiar De la quema De la chiquitanía Es el proyecto De exportación De carne a la China Es el proyecto De ampliación De la frontera agrícola Por favor, Waldo Sí, pero escúchame La relación con ellos Ha sido exclusivamente No con las personas Sino con la institución En función De un tema concreto Y lo hemos hecho de frente Y cuando había que romper Hemos rompido Yo creo que más Has perdido Que ganado No creo ¿Qué has ganado Aliándote con Camacho? No, es que yo no me pongo A sumar cuánto he ganado Cuánto he perdido Uno hace lo que tu conciencia Te dicta Es una locura tu alianza Ahora sí volvemos A abrir las llamadas 2-41-37-64 Esta no es una barricada Fácil para mí Porque Waldo es Yo no tengo tantos amigos O tal vez los tengo Pero Waldo es una persona A quien yo respeto mucho Se han caído muchas Muchas estructuras Estas semanas Estos meses En la sociedad boliviana Waldo Mientras la gente Vuelve a retomar El entusiasmo Por llamarte ¿Qué ha sucedido En Bolivia? A ver ¿Cómo lo sintetizarías? ¿Por qué no nos estás Dando la información De bambalinas Que tú la tienes? No, es que Tú estás partiendo De un criterio De que yo estoy Completamente interiorizado De todo Y no es así Tú sabes cosas Que nosotros no sabemos Y nos deberías decir Está Dalet Bernal Al teléfono Dalet ¿De dónde nos estás llamando? Estoy llamando De la zona de Miraflores La Paz Adelante con tu Pregunta, comentario Interpelación Bueno Por internet Se ha estado Corriendo mucha información ¿No? Y una de esas Era de que Antes de que se queme La casa de Waldo Al Barrafin Él había asegurado En una Se ha cortado el teléfono Pero les respondré Porque ya sé ¿Qué se refiere? Ha venido a insinuar Una cosa Que es sumamente Desagradable Pero adelante Waldo Lo siento mucho Salió una Ni siquiera noticia En las redes sociales Y eso lo han hecho Obviamente los masistas Diciendo de que 48 horas Antes de que Mi casa se queme ¿No? O lo vayan quemando Los masistas Yo había asegurado Mi Ese inmueble En una aseguradora Del señor Camacho Para cobrar Dizque Una recompensa Obviamente Que eso es Una asquerosa mentira Pero además La propia Empresa de seguros Se han cargado De desmentir Cuando Los periodistas Me han preguntado Yo he dicho ¿Saben qué? Vayan ustedes a averiguar Yo no me voy a ocupar Por... No, pero además Yo sé compañero Nosotros hemos intentado Asegurar Nuestra casa Que es la Virgen de los Deseos Es legítima Asegurar Y es muy difícil Ante eventos De ese tipo Que ningún seguro Te responda Y es... La verdad es que es muy ofensivo Porque hemos visto El dolor De Waldo Alvaracín Es bueno que lo haya preguntado Porque me da la fortuna De actuar Yo le quiero decir al público No juguemos Con el dolor De la gente No juguemos con el dolor Y con el dolor De nadie Con el dolor De nadie Ah, le han golpeado No, le debe gustar Se está simulando Ah, le han violado No, no le creo Ah, le han quemado Su casa No, él mismo No, por favor Basta de eso Por lo menos en este programa Queremos respetar El dolor De la gente Está Angélica Nina Al teléfono Angélica Gracias por comunicarte Con nosotras De donde nos estás llamando Y adelante con tu pregunta Buenos días Me llamo desde San Pedro Este es Para Don Waldo Don Waldo Yo fui su alumna Fui alumna De la universidad De la UNSA Usted estaba como rector Yo lo admiraba mucho Pero lastimosamente Todo este último acontecimiento Que ha pasado Y su accionario De usted Totalmente ya Se me ha caído Todo la admiración Que yo tenía Hacia usted Uno Porque usted apoyó A esta persona Camacho y Apumarí Que son fascistas Volpistas Y encima Resistas ¿Ya? Usted ha permitido Ha permitido Que este señor Camacho A través del ministro De defensa López Pueda coordinar Pues Este La caída De este presidente Que Hay que reconocer Que ha sido bueno Y ha sido el mejor Porque nadie ha durado Más de 15 años Nadie ha hecho Un bono Juan Cito Pinto Nadie ha hecho Un bono Juan Azurduy Tantas cosas Que ha hecho Ese gobierno Ese gobierno Que ha pasado Y a mí Decimosamente Usted me ha decepcionado Mucho Y yo Pensaba Quería Que usted Sea nuestro Representante Como defensor Del pueblo Nuevamente Pero ante esas Acciones que usted Ha cometido Yo me pregunté Usted No ha sido acaso No ha pensado Don Guadal Liderar En vez de Camacho Usted debía liderar Y ocupar el cargo De Camacho En ese momento Por la paz ¿Cómo vamos a permitir Que una persona De Santa Cruz Venga Una persona Traidora Venga aquí A manejar Esa es mi pregunta Gracias compañera Adelante Bueno Primero Una vez más Le agradezco Las reflexiones A la compañera Yo no soy Ni mensajero De Camacho Ya he mencionado La razón De alguna actuación Conjunta Que se tuvo No solo fue con él Sino con una Cantidad de instituciones En defensa De la democracia Obviamente Que no puedo asumir La misma actitud Que Camacho Porque yo no he hecho Algo por ser candidato Por tanto Es como ponerle precio A tu lucha Entonces Estoy de acuerdo Con todos los Cuestionamientos A Camacho Y lo asumo Es más Yo lo he dicho De frente Pero bueno Por lo demás De que está decepcionada De fin Respeto su punto de vista Pero usted que dice Haber sido mi alumna Se podrá haber percatado Que mi actuación Nunca ha sido incoherente Entre lo que enseño En la clase Y lo que hago En la calle Pero Igual compañera Algún momento Me va a gustar Conversar con usted Con un cafecito Tal vez Y explicarle con más detalle El porqué De mis actitudes Pero igual Los respeto Lo que no estoy de acuerdo Con que me diga Que el señor Evo Morales Ha sido el presidente El mejor presidente Algo así Para mí Ha sido uno de los presidentes Más consultos Más autoritarios Y probablemente Usted No sabe Pero él es un pedófilo Con su etudinario Y eso No sé Los masistas Lo quieren ocultar Bueno Esta es la última Llamada Que vamos a recibir Vamos a hacer luego Una pregunta final A nuestro querido interlocutor Está Wilmer Machaca Al aire Wilmer Integrante de Jicha Un compañero Pues Que es parte Del equipo De Radio Deseo Espero que restituyan Ya muy pronto Su programa Adelante ¿De dónde nos estás llamando? Hola María Estoy acá Por Por Sopocachi En un teléfono Público Y quería participar Y quería hacerle una consulta A Waldo Adelante Bueno Mi pregunta Es concreta Señor Waldo Alvaracín La pregunta Es la siguiente ¿Por qué acogió A gente de la Unión Juvenil Cruceñista A gente que vino del interior del país Como grupo de choque En los predios de la UNSA Y Ya que Les recuerdo Que el estatuto de la UNSA En su artículo 6 Declara que la universidad Es popular Anti Antimperialista A no ser que considere Que estos grupos de choque Son antiimperialistas Otro que complementa Esta pregunta Es por qué Mediante el HCU Determinó las movilizaciones Obligando a la universidad A salir a marcha Como también Utilizó esta instancia Para poder Suspender varias veces Las elecciones Asectorado Esa es mi pregunta Gracias Wilmer Adelante Waldo Muy bien Yo estoy de acuerdo Con el compañero En el sentido De que la UNSA Tiene su estatuto Y en su estatuto Señala con claridad Que la universidad Además de ser Antimperialista Es democrática Es autónoma Y tiene la obligación De salir en defensa De la democracia Y con Evo Morales Que en mi opinión Era una dictadura Tenía la obligación La UNSA De interpelarla Y de repente Ha sido una de las pocas Universidades Que ha tenido La dignidad Y el valor De cuestionar Al régimen De Evo Morales En el tema De los jóvenes Yo lo asumo Por la siguiente razón Cuando llegan Las delegaciones De estudiantes De diversas universidades No se identifican Somos de tal grupo Se identifican Vienen los de San Francisco Javier De San Simón De Cochabamba De Gabriel René Moreno Etcétera ¿Me entiendes? No te dicen Somos de tal grupo Sino de tal universidad Y nosotros No podíamos discriminar Ahora Parece que Entre esas personas No sé Cuántas Una o dos Habría alguna gente Que estaba vinculada A la Unión Pero nosotros No podíamos decirle A ellos Este es que se vaya Porque la receptividad De la UMSA Es muy conocida ¿Revisaron matrícula universitaria? Claro Claro Todos los que venían Yo no creo Mira había una masa De matones fascistas Por el Prado Y por toda la ciudad Había una instrucción Y fueron matones fascistas Los que circundaron La plaza Murillo Todos los días Escúchame Pero no todos Los que estaban En la universidad ¿No? Los que estaban En la universidad Entraban con matrícula Y recibían el apoyo No solo el techo Alimento, etcétera ¿No? La Unión Juvenil Cruzañista Es una organización Legítima y válida Para ti No Pero además Fueron Yo no sé Por qué compañeros Hacen el lío Porque han sido Últimamente Aliados firmes Del MAS Porque en un momento Eran enemigos del MAS Pero después Del MAS Se los compró A la mayoría Y los grupos De choque En Santa Cruz Eran de la Unión Juvenil Pero ese es otro tema No es otro tema Porque es lo que Wilmer te ha preguntado Y es importante Porque Esos grupos De choque Que han entrado Con el rótulo De estudiantes Claro Han ocupado Puntos estratégicos En la ciudad De La Paz Sí, pero la pregunta Es ¿Por qué Este mismo grupo De personas Cuando apoyan El MAS No les dicen nada Y cuando Cuestionan Estamos hablando De estos eventos Porque nadie No les dice nada Se les ha dicho Muchas veces Ah, pero los masistas No, a lo que yo me refiero Es tan Era tan pragmático Evo Que No, pero No puede responder Una pregunta Con eso Porque además Wilmer Machaca Es integrante De un grupo De reflexión Alteña Que no es masista Ya, pero escúchame Bien Yo no puedo discriminar Yo no he hecho Una lista Estos entran Estos no entran Nosotros hemos dado La instrucción Que todas las delegaciones De universidades Vinieron de Potosí De Sucre Que piden Alojarse en la universidad Les den cabida En el colegio universitario Si entre esos Hay muchas cosas A conocer Aquí A la gente Eventos Que tú conoces Porque has sido Protagonista principal Aunque ahora Has sido marginado Por esos protagonistas Principales Que la gente No ha tenido acceso A conocer ¿Cómo que? No sé Es que eso es lo que Me parece ¿Qué sabes tú Que la gente no sabe? Yo no sé Hasta donde sabes Tú hasta donde O yo Lo que yo Por ejemplo ¿Qué se habló En la reunión En Casa Grande? Estaban circundados Por hombres armados Por favor, Waldo Yo los vi Los matones Yo cuando fui Ese día Al hotel Casa Grande Que me sacaron fotos Unos, otros y otros Aunque fue un acto público Yo fui Yo vi un montón De matones armados Yo vi entrar Un montón de maletas ¿Con qué? ¿Qué tenían esas maletas? Me parecía tan Me parecía Hasta un teatro Porque te comentaré Que cuando llegamos Nos pidieron Que Tejemos nuestros celulares Y a mí no me dio la gana Porque en eso Así como puede ser humilde También soy medio rebeldito ¿No? Y Me pareció además En vano Porque no se habló nada Que Que no se pueda hablar públicamente ¿Me entiendes? Ahí En esa reunión Que fue Relativamente No sé si decir Corta Pero No fue sustancial No fue corta No fue corta No, es que yo no he escuchado Ninguna información Que sea relevante En términos A ver ¿Qué se dijo? Que Tenemos que organizarnos Que es probable Que vengan Que invadan Las ciudades Se habló de que El mar se estaba preparando Un cerco Cosas así Que hay que defender En fin Así Temas Que no son Secretos Si tú quieres Es que Yo tengo una Forma de actuar Por eso no me preocupo Que me intervengan En mi teléfono Bueno Pero Waldo Querido Según tú Esa reunión ¿Era sediciosa o no? Yo creo que Más que sediciosa Fue una Reunión Fue un caos Porque cada uno Decía lo que quería Cada uno Yo incluso Le pregunté A Camacho ¿Con qué espaldo Tú Le estás Diciendo Que Vas a venir A La Paz Y le vas a pedir Su denuncia No es cierto Habló incluso De una carta Le digo ¿Dónde está La carta? ¿Me entiendes? Nunca me respondió Bueno Waldo Yo quiero Despedirme de ti Diciendo lo siguiente Te agradezco Por haber venido Espero que no sea La última vez Y te digo Que yo lo vi Yo vi Que la persona Que en un cabildo Instó A tomar Las viviendas De los masistas Con Rolando Villena Parado A su lado Como un idiota Como un idiota Porque esa es Una convocatoria Fascista Como un idiota El ex defensor Del pueblo Que hay que volverle A enseñar Lo que son Los derechos humanos Fue Fernando Camacho Y eso yo lo vi Y yo lo vi Porque yo estaba En Santa Cruz Mirando el cabildo El último cabildo De Fernando Camacho Antes de venir A La Paz Es donde él dijo Vamos a anunciar Nuevas medidas Si Evo Morales No recibe la carta Y cuando le dijeron Cuáles son las nuevas medidas Vamos a pasar A tomar sus casas Waldo Ese fue un acto fascista Que el CONADE Avaló Y que me parece Muy grave Porque había que decirle Señor Fernando Camacho No Y en ese mismo cabildo Fernando Camacho Leyó una carta Dirigida a las Fuerzas Armadas No, no Yo no Yo no No sabía No es que no sabía Me estás haciendo recuerdo Lamentablemente Yo tenía que asistir A ese cabildo Pero ocurrió El problema De fallecimiento De mi hermana Pero Fernando Villena Aplaudió A nombre del CONADE Se hizo portavoz De esas Pero es que No tengo información En detalle De ese cabildo Pero De todas maneras No lo acepto Te digo así Después de ese cabildo Waldo Llegó Camacho a La Paz Tú te reuniste Con él En el hotel Casa Grande No, no, no Después de ese cabildo Fue Porque ese fue Su último cabildo cruceño Antes del derrocamiento De Evo Morales Y yo No fue después Soy testigo Yo soy testigo Porque yo sé Perfectamente Porque yo hice un seguimiento Y mis compañeras De Santa Cruz también El último cabildo En Santa Cruz Rolando Villena A la derecha Dijo Estoy llevando la carta Vamos a anunciar Nuevas medidas La toma de las casas De los masistas Y la carta A las fuerzas armadas Llega La Paz Y tú te reúnes Con Pero después de eso Con Camacho Con Camacho Más de una hora Otro cabildo En Santa Cruz Bueno, pero tú No, no Después de ese cabildo No A ver, acordate pues No, no, no Después de ese cabildo Llega Camacho A la paz Y se desencadenan Las cosas como se han desencadenado Aunque no es de mucha importancia Pero está claro Es muy importante Después de ese cabildo Hubo uno más Que él anunció Que iba a mostrar unos videos Eso fue antes Eso fue antes Eso fue antes Y como Camacho Está asesorado Por gente de la CIA Camacho está asesorado Por gente de la CIA La campaña De expectativas Y de radicalización Del discurso fascista Estaba digitada Si yo lo puedo ver Lo podía ver cualquiera Waldo, gracias por haber venido Yo esperaba que nos des algo De la información Que el país merece conocer Que no la tengo Y te lo diría Porque no tengo nada que ocultar En mi vida ¿Quién ha resuelto Que Áñez sea la sucesora? ¿Quién se solvió? Ah, esa Permíteme contarte Cuenta eso Y cerramos esta barriga Sí, es importante El 10 de noviembre Denuncia de Morales ¿No es cierto? Marchas por aquí Etcétera A las 6 y media Más o menos Me convocan Para una reunión A instancias De la Iglesia Católica En la Universidad Católica Así es de mi persona En representación de CONADE Estaba El señor Paz Por la Comunidad Ciudadana Lo de mesa ¿No? Ricardo Paz Estaba el doctor Jerjes Justiniano En representación De los De Camacho El ex ministro de la presidencia Y además Juicio De los violadores De la manada Vamos a ver Vamos a ver El círculo Que decide Quién Quién va a ser presidenta Entonces Iglesia Católica Que no pincha Ni corta Waldo Alvaracín Jerjes Justiniano Ricardo Paz Ya En esa En esa reunión Además estaba Alguna embajada Más Creo que la Unión Europea O alguien del Brasil No me acuerdo Bueno Imagínense Embajada de Brasil Bolsonaro No me dejes contar No Pero es que Es muy grave Waldo Pero me estás Pero es que Quiero contar Porque es la parte Que si no te he contado Ahí se analizó Las diversas probabilidades Y se dijo A exhortación de la iglesia Que la solución Sea Lo más aproximado A la constitución Y se estaba Discutiendo Que alternativas No había En esa Hay muchas No había Si tú analizas Aunque no necesitas Ser abogada Había una sola Y democrática Vía congreso Había una sola Y democrática Y en eso Yo sí que soy firme Había una sola Y democrática La que ustedes Han elegido Es la peor Ya Ahí evidentemente Se vio Esa posibilidad Y se dijo Que se iba A consultar A la persona En eso Se me Yo recuerdo Que estaba Con mi celular Agotado Incomunicado Y se me acerca Alguien de la iglesia Y me muestra En su En su Celular Que estaban Ya avisando Que iban a ir A mi casa A quemar Entonces yo Dejo Obvio Dejo La reunión Y me voy A ocupar Del otro tema Que ya es Otra historia Hasta ahí Te puedo contar Evidentemente En esa reunión Sé intercambiar Criterios Sobre esta posibilidad De que la señora Áñez Llegara A la presidencia Carlos Mesa Carlos Mesa Tiene que ver Con esto Entonces Bueno Estaba su representante La iglesia católica Tiene que ver Con esto Camacho Tiene que ver Con esto Claro Porque estaba Su abogado Tuto Quiroga No estaba No Bueno Muchas gracias Por haber venido Waldo Y No sé Necesitamos suerte Pero no para ti Para todos nosotros Y nosotras Yo creo que más Que suerte Asumir La decisión De seguir Luchando Por paradigmas Más grandes Porque hasta ahora Lo que se ha conseguido No Llena La satisfacción Lo que ustedes Han abierto Es un gobierno fascista Waldo Y habría que hacer Mis responsabilidades Lo que yo voy a luchar Es que el próximo periodo No sea fascista Sí Lo que yo te puedo decir Que más fascista Que el más ¿Qué es más fascista Que el más Áñez Más fascista Que el más Áñez Áñez Más fascista Que el más Tuto Quiroga Más fascista Que el más Arturo Murillo Cuidado que los Masistas Empiecen No me prevengas Waldo Porque yo en eso Soy una mujer O sea Yo estoy pagando Además La factura De haber cuestionado Y de seguir cuestionando Morales No es la víctima De esto No es la víctima De esto Pero quienes Estamos pagando Vivir en una sociedad Fascista Somos nosotras Y las que más Vamos a pagar Somos las mujeres Porque a ti como hombre Te van a respetar A las que nos van a venir A golpear A matar A prohibir La despenalización Del aborto A reírse De los feminicidios Y de las violaciones Es a las mujeres Y Camacho es eso Las que vamos a pagar Esto Somos las mujeres Waldo Estás ahorita ¿Tú crees que los valores Estamos eximidos De cualquier Atentado A nuestros derechos? Ustedes Es que tú no has visto Eso como un problema grave A mí sin su mujer Me han venido A meter un fierazo En la cabeza Con la intención De matarme No, no, no Mira Eso te digo Un régimen fascista Es un régimen Antimujeres Por si acaso Aunque haya muchas mujeres Fascistas en el CONADE Y que lo que quieren Es un espacio de poder Y las Yanines ¿Y tú crees que no hay fascistas En el MAS? Hay fascismo en el MAS Claro que hay fascismo en el MAS Estoy totalmente de acuerdo contigo Lo que tenemos que hacer Es seguir luchando Contra toda mentalidad Y actitud fascista Gracias por haber venido Waldo Igualmente compañera Esto no ha sido una entrevista Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido